Ya, 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 ya es el Troner Hoy me desperté con un trauma severo Sentía que me moría pero como el cáncer vero Me duele el alma bien culero y el cerebro Ya no sé qué pasa, no sé lo que tengo Hoy desperté con un trauma severo Severo, severo Hoy me desperté con un trauma severo Sentía que me moría pero como el cáncer vero No quiero ser grosero, ya sabes de dónde vengo Que vengo del guero Pero nunca fui ratero Voy a improvisar un poco de mi vida Solo por la avenida Recordando todo lo que dolía ¿Quién lo diría? Siempre que me río es solo pero no me escondo No soy cholo, mis letras yo las compongo Menos cuando no esperas, te saco un combo Me gusta como suena el bombo en la caca Voy por toda la marmaja Perdóname mamá si porto navaja Tú sabes que en esta vida unos suben unos bajan Yo soy el tronero y vengo de la baja Estoy de la perrera, más futbolera Esta es la nueva era, no sabes lo que te espera No sabes lo que te espera ¿Qué te espera? ¿Qué mal es la espera? No aguanto la espera, quiero olvidar todas mis penas Es algo que me altera y a la vez me decepciona Anda, anímate, acciona Seguite, acaba la hora No hagas mañana lo que puede ser ahora El tiempo no perdona y te ahoga A veces demora Ya me tronó la clona Ya me tronó la clona El tronero no perdona Te llegó la voladora Ándale, préndele una veladora Ya No soy ni diablo ni santo No soy ni diablo ni santo Menos hablo de ti, grow Y hasta el grandecito Para que no me estés dando la cara Los baratos alegaron Ya se lo sabe, carriero Somos el camino Andamos y nos tocamos Y como quieras Quiero No seré culero Ni traicionero Mucho menos angustero Mi mujer sabe todo lo que quiero Por lo que anhelo Al menos Ya me metí en el juego Yo soy mi dueño No paro y no paro Me aferro Hoy me sueño Mientras pienso me chingo en leño Un saludo pa' mi viejo en leño Y yo soy el tronero El tronero y misionero